Estaba un equipo de chavos jugando fútbol y de pronto llegan unas mujeres y les hicieron a los chavos que si podían jugar con ellos. Oigan, ¿podemos jugar con ustedes? No, porque ustedes son más tontas. ¿Y quién dice que somos tontas? Nomás porque ustedes lo dicen. Porque son mujeres y las mujeres no saben. ¿Quién decía que no está? ¿Podemos ser más que ustedes? ¿Podemos ser más que ustedes? ¿Que no? ¿Que no? ¡No! Pues anda en el medio, por favor. ¿Qué más te engañó? Préstenos el balón para ver. Para que ver a los chavos y potentes. ¿Otra vez? No, 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 no. ¿Por qué el preso no lo... A ver? Todo una tontas. Ya vayan, no, 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 no. ¿Por qué no más preso? No, papá. ¿Por qué nos tenemos que ir? No saben. Préstenos el balón. Los chicos se dieron cuenta que las mujeres sí podían jugar fútbol y hasta mejor que ellos.